Bueno, ya estamos aquí de regreso en la cocina, pero ya listos para iniciar. Miren, vamos a hacer unos panqueques deliciosos con blueberries, que son estas frutitas que usted puede encontrar en el supermercado. Miren, son moraditas, son de la familia de la mora y todo eso. Aquí, miren, que son las cerezas azules. La de los pitufos, exactamente, son las frutitas de los pitufos. Y vamos a colocarle, bueno, harina, azúcar. Vamos a colocarle un huevo, leche. Y aquí yo ya tengo mantequilla amarilla derretida. Le vamos a agregar un poco. Acá, vamos a colocar esto por acá para no quemarnos. Y le vamos a agregar ya un poquito más de harina. Y vamos a comenzar a batir. Primero me voy a ayudar con una cuchara y luego le voy a agregar ya lo que es el batidor. Entonces, aquí ya el gusto de cada quien con lo del azúcar. Y si usted quiere que los panqueques le queden así esponjocitos, más infladitos, entonces la mezcla no la vaya a ser tan líquida. Vamos a agregarle el polvo de hornear. Y seguimos mezclando. Y aquí sí ya le vamos a ir agregando la leche, poco a poco. Hasta que ya tengamos la consistencia que andamos buscando. Y aquí ya comenzamos despacito para que todos los ingredientes se empiecen a incorporar. Y luego poco a poco le vamos subiendo a la velocidad. Ya tenemos el sartén también igual que está calientito. Vamos a agregarle un poquito más de leche. Si usted quiere le puede agregar también igual canela, ya para darle otro saborcito. No simplemente los puede hacer de blueberry, puede hacerlo de banano también, si usted quiere de fresa. Quedan riquísimos igual. Entonces ya de la fruta que usted tenga en casita. Pero lo que le quería mostrar es que a los panqueques no simplemente los vamos a hacer así normal, como los hacemos siempre, sino que también les podemos ir agregando ya lo que es fruta, le podemos poner pedacitos de chocolate también. Y así sucesivamente usted va teniendo otro tipo de panqueques. Entonces vamos a agregar ya la fruta. Damos una mezcladita y servimos ya en el sartén. Agregamos un poco de mantequilla maría. Vamos a bajar un poquito al fuego. Y acá pues llevamos ya lo que son los panqueques, miren. Y luego simplemente vamos a esperar que empiecen todas las burbujitas de un lado para darle ya vuelta al otro. Miren, para que el otro no salga redondito, porque ese salió como un mapa, vamos a utilizar un cucharón ya para que nos salga de la forma que andamos buscando. Tenemos ya por acá el plato. Y aquí simplemente esperamos, ya le vamos a subir un poquito. Vamos a esperar de que se ponga doradito de un lado y luego ya comenzamos con el otro. Si usted ve, aquí ya empiezan a hacer como burbujitas, entonces ocupamos un poquito más de burbujitas ya para darle vuelta, ¿verdad? También igual los arándanos, usted los puede colocar, para hacer el panqueque y luego colocarlos ya en el sartén para darle vuelta, para que también igual la fruta no le vaya a afectar a la forma de su panqueque. Entonces aquí ya simplemente damos vuelta y esto lo podemos servir ya sea con miel, con chocolate, con el que usted quiera. Por acá tenemos un poco de chocolate y vamos a ver, acá lo tenemos. Le vamos a agregar ya lo que es el chocolate para que quede más rico. O también tenemos los siropes también que tenemos ahí igual. Se puede con jalea, usted lo puede endulzar y servir con helado, con jalea, con sirope, con miel, con el endulzante que usted quiera. Entonces, agregamos acá. Ahí. Y luego le colocamos ya lo que son las blueberries. Miren, para que cada uno de los panquequitos tenga, miren, de la frutita que usted quiera. Y bueno, usted también puede tener los gustos de mi papi, que mi papi se comía los panqueques con mantequilla, con frijoles, o sea, los usaba como tortillita también, igual. Ahí le aconsejo que no le vaya a poner fruta a la mezcla, sino que los haga simples. Entonces, aquí ya igual, hacemos lo mismo. Hacemos acá, vamos despegando. Y luego damos vuelta. Ahí. Esperamos que se nos cocine por ese ladito. Y luego servimos. Entonces, ¿cuántos panqueques hago acá? ¿Todos quieren panqueque? ¿Nadie quiere panqueque? Ok. Entonces, ya vamos a ir colocando los ingredientes en pantalla para que usted, pues, haga estos delicias en el desayuno del fin de semana. Miren. Vamos a poner por acá. Vamos a colocar un poquito más de mantequilla maría. Y aquí yo me voy a quedar haciendo ya todos los panquequitos para todo el grupo. Y usted, pues, prométame que los va a hacer en casa este fin de semana. Recuerde que todas estas recetas nosotros las tenemos siempre en nuestras redes sociales para que usted, pues, no se pierda ninguno de los ingredientes y pueda seguir consintiendo a su familia, como siempre les digo, ¿verdad? Que por medio de la cocina nosotros podemos entregar todo el amor que tenemos, ¿verdad? Y con esto nos vamos ya con Stephanie, que nos trae más información en nuestra sala. ¡Gracias!